Para muchas personas las tarjetas de crédito son un sinónimo de problemas y deudas, pero no tiene que ser así forzosamente. Por eso el día de hoy te voy a dar 5 ingeniosas formas para aprovechar la tarjeta de crédito. ¿Tienes una tarjeta de crédito o estás pensando en sacar una? Hola, soy Pepe Sarabia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Así que te voy a dar en este momento 5 maneras de cómo puedes sacarle provecho a una tarjeta de crédito. Número 1. Adquirir artículos necesarios a meses sin intereses. Recordemos que la tarjeta de crédito finalmente es un préstamo del banco. Nos pone una línea de dinero que podemos utilizar. Sin embargo, cuando tenemos tiendas que nos ofrecen estas promociones a meses sin intereses, pueden llegar a ser una buena forma de utilizar nuestra tarjeta. Ya que dichas promociones por lo general necesariamente se deben pagar con tarjetas de crédito de tal o cual banco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a pensar que tenemos un negocio o tenemos un requerimiento para nuestra actividad y que este artículo que necesitamos es importante para nuestro trabajo, para nuestro desarrollo, pero no tenemos el capital suficiente para pagarlo de contado. Estamos hablando de artículos como tal vez una computadora o un celular o una cámara o algún artículo de este tipo que digamos, híjolas, si me pongo a ahorrar me voy a tardar tal vez 4, 5, 6 meses y pues necesito cambiar mi computadora hoy porque estoy perdiendo mucho tiempo con mi compu viejita y necesito ser más eficiente en mi trabajo con una nueva computadora. Bueno, entonces, en ese caso podríamos acudir a alguna tienda departamental y comprar a meses sin intereses. Entonces, ojo, esto de meses sin intereses, digo, si lo analizamos a detalle, pues sí, sí pagas algo de interés, ¿no? Al final la propia tienda ya te lo está cargando en el costo del producto, pero al menos lo que haces sí es diferir el costo que te exponen en la etiqueta de la tienda, pues lo partes en 3, 6 o 12 meses. Cuando yo he llegado a utilizar esta estrategia la he hecho en máximo 6 meses, ¿no? Tampoco diferirlo demasiado, pues es también tener un pago, una responsabilidad por demasiado tiempo. Pero así al menos obtenemos el artículo, lo podemos empezar a utilizar, empezar a sacar provecho de él e ir pagando poco a poco el precio original simplemente dividido en las mensualidades que hayamos elegido. Entonces, en mi punto de vista, sí puede llegar a ser conveniente comprar a meses sin intereses, siempre y cuando sean artículos que nos ayuden a generar más dinero o que sean necesarios para nuestra supervivencia o que sean necesarios para nuestra actividad económica, para poder trabajar, para ser más eficientes, para mejorar. Esa es una manera de cómo puedes aprovechar para bien tu tarjeta de crédito. Número 2 Si vas a utilizar la tarjeta de crédito y no va a ser en una promoción de meses sin intereses, entonces fíjate muy bien en tus fechas de corte y en tus fechas límite de pago. La mejor forma de utilizar una tarjeta de crédito de forma normal sin las promociones de las tiendas es haciendo la compra exactamente un día después de la fecha de corte de tu tarjeta. Porque de esa manera podemos llegar a contar con 40 o hasta 50 días de financiamiento gratis. Es decir, porque tú compras un día después de la fecha de corte hasta el siguiente mes va a volver a cortar la tarjeta y después de ahí todavía te va a dar tiempo para pagarla. Entonces en ese lapso, en ese tiempo, juntas el dinero y pagas el total de la compra en tu tarjeta. De esa forma, insisto, puedes tener bastantes semanas de financiamiento por parte del banco. Esto puede funcionar muy bien, por ejemplo, para aquellos que tienen un negocio de mercancía, su negocio al menudeo. Puedes comprar mercancía con tu tarjeta de crédito, la llevas a tu negocio, la vendes y en cuanto la vendes, pagas la deuda y te quedas con la ganancia. Esto es una forma de apalancarte usando el dinero del banco a través de tu tarjeta de crédito. Para utilizar bien esta estrategia, debes tener muy buen control de tus fechas de corte, de tus fechas límites de pago, ya que si en esta estrategia fallas en pagar, entonces sí vas a terminar pagando intereses. Y si no logras cubrirlos, puedes llegar a meterte en problemas. Pero de que funciona, funciona teniendo un buen control de nuestras fechas en la tarjeta. Número 3. Utiliza tu tarjeta de crédito en lugar de tu tarjeta de débito. Veamos, cuando sacas una cuenta bancaria, una cuenta de nómina o una cuenta tradicional, te entregan una tarjeta de débito. Esta tarjeta de débito es una forma a través de la cual tú puedas disponer del dinero que tienes en tu cuenta. Lo utilizas para sacar dinero del cajero o también te sirve para poder pagar en distintos comercios. Sin embargo, la desventaja de la tarjeta de débito es que usualmente estas tienen menos protección que las tarjetas de crédito. De tal manera que si te la llegan a clonar o te llegan a descubrir tus números confidenciales, alguien podría hacer mal uso de estos datos y vaciar tu cuenta. Porque tu tarjeta de débito está directamente ligada a tu dinero, al dinero que ya tienes en tu cuenta bancaria. Una forma de aprovechar la tarjeta de crédito es que todas tus compras, en lugar de hacerlas con la de débito, las hagas con la de crédito. La tarjeta de crédito tiene dinero que no es tuyo, que es dinero del banco. Entonces, si llegas a tener un problema de un cargo no reconocido en tu tarjeta de crédito, el banco le va a dar solución mucho más rápido, porque es su dinero del banco, el que están ocupando mal, que si lo haces con tu tarjeta de débito. Además, las tarjetas de crédito, esas prácticamente en todos los bancos, tienen la posibilidad de bloquearlas a través de tu aplicación, de generar claves dinámicas para las compras en línea. Es decir, usualmente tienen más y mejores mecanismos de seguridad que la tarjeta de débito. Esa es otra forma de aprovechar los beneficios de una tarjeta de crédito sin tener que endeudarte y sin caer en malas prácticas. Antes de continuar, recuerda que en Billetera Saludable queremos enseñarte a tomar buenas decisiones financieras. Por eso subimos videos nuevos todas las semanas. Recuerda suscribirte al canal y disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti. Número 4. Conviértete en un cliente totalero. ¿Qué es esto? Que cada vez que utilices la tarjeta en compras, que no son a meses sin intereses, siempre pagues el total de tu deuda antes de tu fecha límite de pago. Esto te va a brindar varios beneficios. Uno de ellos, que es el principal, no pagas nada de intereses. Como te expliqué en el punto número 2, puedes financiarte del banco por bastante tiempo sin pagar un solo peso de interés. Por otro lado, vas generando un muy buen historial crediticio. El banco se da cuenta que tienes la capacidad de manejar ese crédito y eventualmente aumentará tu línea de crédito o te ofrecerá otra tarjeta con mejores condiciones. Eso pasará en el banco donde ya tienes la tarjeta. ¿Pero qué crees? Los otros bancos también se van a enterar de que eres un cliente totalero y seguramente también te van a ofrecer sus propias líneas de crédito con mejores tasas de interés, con mejores condiciones o incluso tarjetas sin anualidad. De esta manera, te vuelves un cliente atractivo hacia nuevas oportunidades que el banco te pudiera ofrecer. Esto no significa que forzosamente te tienes que endeudar o tienes que contratar más tarjetas, pero me parece un buen punto en el crecimiento de nuestras finanzas personales llevar una buena relación con el banco. Tal forma que si en algún momento de verdad requerimos un apalancamiento importante, tengamos al banco como un aliado para hacer esos proyectos financieros. Así que te recomiendo convertirte en un cliente totalero. Y punto número 5. Saca una tarjeta de crédito que te dé puntos por tus compras. Normalmente las tarjetas de crédito que no pagan anualidad te obligan a hacer una compra para exentar ese pago de anualidad. Y ya, ese es todo su beneficio. A veces no queremos contratar las tarjetas que sí tienen un costo de anualidad porque pues hay que pagar esta cantidad cada año. Sin embargo, esas tarjetas de anualidad sí suelen tener beneficios adicionales. A veces son descuentos en vuelos de avión. Si eres una persona que suele viajar mucho, te va a ayudar. O te brinda, por ejemplo, ventas anticipadas para eventos, espectáculos, conciertos. O te brindan promociones especiales para quienes son clientes de ese tipo de tarjeta. Y uno de los más comunes que son puntos por las compras. Recuerdas que en un punto anterior te explicaba que es mejor usar la tarjeta de crédito que la tarjeta de débito. Bueno, si ya vamos a hacer todas nuestras compras con la tarjeta de crédito, hay que aprovechar este tipo de promociones. De tal forma que durante el año vas juntando todos los puntos y beneficios que te va dando y puedes lograr que la anualidad te termine saliendo gratis. Pagas la anualidad con los puntos que te generó la tarjeta. De esa manera aprovechas cada uno de los beneficios que te brinda el hecho de tener una tarjeta pues un poquito más arriba que las básicas. Con todo lo que ya platicamos de que si la ocupas bien, si eres totalero, si además utilizas las promociones a meses sin intereses, si pagas puntual, pues insisto vas a seguir generando más y mejor historial crediticio que te va a ir llevando a mejores tarjetas, a mejores líneas de crédito, a mejores condiciones también en otro tipo de productos como créditos hipotecarios, créditos de automóvil, préstamos personales o incluso mejores fondos de inversión con ese banco. Así que trata de utilizar todos los beneficios que te ofrezca tu tarjeta de crédito. ¡Listo! Adiós al miedo a las tarjetas de crédito. Si lo pensamos bien, las tarjetas de crédito se pueden convertir en una fantástica herramienta para nuestro crecimiento económico, siempre y cuando las aprendamos a utilizar correctamente como ya sabes hacerlo después de haber visto este fantástico video. Soy Pepe Sarabia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. De este lado te dejaré el botón para que te suscribas al canal. Recuerda que subimos videos todas las semanas y por acá te dejo el enlace a otro video que te puede interesar. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!